Este lunes 24, el juzgado segundo de paz de Santa Tecla dejó en libertad y con medidas sustitutivas a los tres agentes de la PNC acusados de privar de libertad a dos jóvenes sobre la calle Acomazagua. El hecho ocurrió el martes 18 de junio en la finca Santa Rita. Tras privarlos de libertad, los policías liberaron a uno de los jóvenes por ser menor de edad, mientras que el otro, identificado como Juan Antonio Ávila, está desaparecido. Según las investigaciones, el joven, puesto en libertad, puso la denuncia sobre el hecho. El señor juez segundo de paz tuvo a bien decretar un sobreseguimiento provisional en vista de que los elementos presentados por fiscalía son insuficientes como para romper la presunción de inocencia. Así que decretó, así también decretó la reserva del proceso, pero esta fue modificada a reserva parcial. Y los policías ahorita quedan sujetos a medidas, no salir del país, presentarse a firmar cada cierto tiempo y otras. Según las autoridades, los policías exigían medio millón de dólares para dejar en libertad a Ávila. La fiscalía dijo que presentará una apelación, ya que pedían prisión para los agentes. El juez decretó caso con reserva parcial. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.